Por otra parte, el director de Comunicación de Presidencia Municipal, Adán Holguín, dice que ya están los preparativos de lo que serán las últimas festividades del próximo mes de septiembre para el presidente municipal, Jaime Beltrán del Río. Adán Holguín, titular de Comunicación Social de Presidencia Municipal, dio a conocer que ya se encuentran en la preparación de lo que serán las actividades durante el mes de septiembre. En pláticas hay comisión en la cual se estará encargando de los eventos de estas festividades en septiembre, como lo es el 13 de septiembre, la celebración de los Niños Héroes, que se llevará a cabo en la plazoleta, ahí en la Niños Héroes, un evento cívico-militar, donde efectivamente el profesor Holguín, encargado de este departamento, ya tuvo pláticas con personal militar del 66 Batallón de Infantería, así como con el Centro Nacional de Administración en Hacienda Santa Gertudis, y bueno, ellos van a colaborar con este evento importante y como lo hemos hecho año con año, de manera simbólica, recordando a estos héroes, a estos caudillos. Y bueno, el 15 de septiembre, pues es ya el último, la noche del grito, que le toca a nuestro presidente municipal, con todo el público Jaime Beltrán del Río, y sí, efectivamente, ya se están viendo los preparativos, ya se tienen a las personas que se estarán encargadas de los fuegos pilotécnicos, así mismo, la noche de gala con la cuestión artística, los grupos musicales que estarán viendo, ya se tienen pláticas con estas personas, más adelante lo daremos a conocer quienes estarán participando, y como él lo ha dicho, quiere él, como lo es esta festividad de la noche del 15 de septiembre, es una noche pública, una noche de fiesta para todos los delicienses y toda la región que aquí muchas veces nos visitan, de Miocchi, de Julime, de Rosales, esperándolos, y bueno, ya se está teniendo plática también con la gente de gubernación, encargada de los diferentes stands, para que haga el croquis y que tengan a las diferentes asociaciones civiles su lugar respetado. Asimismo, Dirección de Seguridad Pública con la vigilancia, Vialidad, que también estarán encargados de estar resguardando la zona. Por lo que reiteró el entrevistado, serán los últimos actos cívicos del mes de septiembre, que representará al presidente municipal, Jaime Beltrán del Río. Sí, efectivamente, este es el último, es su administración, en el cual completa él su ciclo, y bueno, precisamente quiere dar un mensaje bonito hacia toda la ciudadanía a través de estos festejos cívicos, militares, como lo son las festividades de septiembre, como es el Niños Héroes, el Grito de Independencia y el desfile.